yo creo que el circo es una decisión si tú tienes tu mente para hacerlo y te dedicas da igual de qué familia vengas lo logras el circo bien hecho yo puedo decir que es una de las carreras más bonitas del mundo que existe el circo viene si lo tomas a medias es un mundo muy duro no Gracias.